No sé si soy yo o la base quiere pelea Yo solo hablo con ella cuando y fuera veo jalea Vean, no todo es decirlo va de hecho, créanme Esas poses pa' que se caso es lo que rapeas Poner al rey del palacio a mover pales Una bomba en el cuartel al guardia, echarse un San Andreas Pa' que vea la escoria que si me crea de una vez Joder, que el desacato vale chela Se la vi, los niños de caminí Vuelvo piripi en la birra llevo una pil Dirige Quentin, pero madre que voy a contarte iba a ti Lo que duele es que dijera que hay algo que ya no ve en mí Tu primito se la tira de Arthur Selby Como suelte de la zeta al pirri va a correr a Sprint Manín, acabo en Madrid a tope pit como Herbie Las Islas Fichino como una en San Denis A las mil sin fin y pintando zinc Comiéndose la pupila el iris y mi hermano el beat Agarra la base a los cabis, la plancha a los Gran Cali Es gratis criticar aquí, yo cari me la capi Más que un hati de copicopo de nieve en el parking Los fabrics una descubrí De peca, fifa con Javi aprendí De que ni con quien crecí No me miren mal a mí, si al Dani Si el vagón apesta pa' aquí Tu hermanito va por Renti No nievo a los Wilhanti Yo sin carne haciendo drifting Llevo un globo, no a estos martines Si, si Dentro de la polis odio a la polis Que llegue San Martín Palmadero de Minneapolis Todo no hay Napoli pero family Chito Alejandría borracho perdiendo escritos Obedece a su piba como Milu con Tintín Dios me libre a mí, yo me limpio mi hocico Lo afilo con mi niño, finta y dulce es cual suflé No había ni que decirlo, insisto, el puzle El NDC no visita el cuartel Si vuelvo es con TNT y lo vuelvo Bunker Si escribo esto es pa' que no se me crucen Los cables y el guardia en vez de ver droga vea luces No enterra entre cruces, huelan mis rapaces En paz descanse y todo aquel que se la dio de bruces En mi estómago de funeral, yo lo creía Superman y falla más que Juntela Dejarme algo de reo si lo voy a untar En el petal la tostado me da a mí que ya no sube na' Lo dicen Barraulito, suelta la droguita ya Yo de blanquejas en el portal de casa Me hago esta letruja que no se si va a encajar Me lío uno de truja, lo que yo hago hace una taja Que os jodan, a Toca Teja se le cobra un Judas Ojitos enmeralda de cristal que jala Chustó el pelo a la oreja, su albus prejuzga La vieja, yo ciego con el Diego a Carcajada Bebiendo águilas sin filtrar porque voy sin filtro Quiso regatarme y se fue buscando el menisco Con ojera falopera como Risto Esta cara como uno la vende ni el kiojo Que asco, salimos del tranqui si fue abuso Un mandónico, soy un calánico ruso Le dejé todo el pufa a todo aquel que me fío No me fío ni de lejos del hijoputa al espejo Si estás entre rejas será por el entrecejo Paradójico que sea yo el que te la aconsejo Vizcarte la mano hasta el codo en su conejo Acopio de valor, me dieron como a rejón Ponte en filazo y tu grupo maricón Os voy a poner a bailar, no es reggaetón Vosotros el sistema no funciona, no lo haces por afición Espera, espera, por peruca, te llevas el palizón Y más adelante como el espectro de Brocken Lo que a la suerte man, por más que llevas las perseidas Voy cansado ya del remar, del esperar que el día se agote Y de estancarme en el papel por solo interpretar Tragedia yo, cargo a los y si fue el sufrir Pero que absurdo, repito en un sin fin Pa' verse al fin se me calmito Visto el pensamiento vacuo, el que embaucó el mensaje burdo Anduve terco, mi barco fuera cerca o traza el surco Sin sonar, y me la come por supuesto Sin sobar, por dudas que calan bien dentro Y ya no sé siquiera si quiero saber que es cierto En mi vida fui un libro abierto, abre heridas de par en par Y del banco por innovar, se vino al bar Ya no le saca, en la inocencia de nada se cata En la mierda pensar se mata, yo Crecí con 5 y G5 en el carro, el papá A mí que me hablen de firmar, chaval Y hago dedica al chapa, alabarán Adiós o alas, salida hasta resaca Así se limpia de placa las calles y van pa'l centro Me escribo en camargo que voy a aludir mañana Aunque me sirven las persianas Las noches que aprieta el viento Soy de no buscar colores, los días grises De almohadas de alambre, entre incertidumbres que duelen, bro Por mí que el tiempo vuele, porque haría esperar a Ulises Húmedo en 600 grises, normal que el viaje se nuble En lo lúgubre me pude ver No es la utopía del cuadro, la utopía la pinta en 4 En el cuarto la pinta en 10 Y yo de creer que salgo del papel Que a nada me arraigo y caigo en el 4x4, nena Y cada 2x3, servil Ni en coña tú antes me verás servil Me vale mierda tu OG como Fuji Si lo ringil, parto en mil Mi cora deshora si entré en la pil Parto en mil, mi cora deshora si entré en la pil Se de lejos, con rulo a viejo Lo escupo crudo y sin adrezo Dile el lejos, riqueza y no la del besos El puto y agua al trazo, al atrezo No cree que se acostumbre y mírame Eriza con cada trozo